Un año y medio después de lo previsto, el jefe de gabinete porteño de Macri fue a la legislatura a dar su informe de gestión. Había muchos temas, algunos de ellos muy candentes. Uno de ellos tenía que ver con el accionar de la policía metropolitana el domingo pasado en el obelisco, cuando se produjeron los incidentes con los hinchas que se acercaron para avivar a la selección nacional. Las piedras, los robos a los negocios, los daños a móviles de televisión en la avenida 9 de julio, empañaron los festejos por el subcampeonato de la selección nacional en el mundial. Entre las distintas preguntas que los legisladores realizaron al jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante la presentación de su informe de gestión, la más reiterada tuvo que ver con la falta de acción de la policía metropolitana ante los incidentes ocurridos. La seguridad de la ciudad de Buenos Aires es responsabilidad de la policía federal. Se acordó claramente que la policía metropolitana sería a cargo de la seguridad en las pantallas de la Plaza San Martín y Parque Centenario. Hubo 100.000 personas, según las estimaciones de la propia federal, en Plaza San Martín, no hubo un incidente. Que la zona del obelisco, en la zona del obelisco, que obviamente se preveía una concentración de gente, iba a estar a cargo de la policía federal, iba a estar a cargo del operativo, eso fue lo que estaba acordado. Empiezan a decir que no tienen culpa, que no tienen responsabilidad, que estaban esperando órdenes y la verdad que la policía metropolitana tiene todo para poder actuar en el territorio cuando se cometen delitos como los desmanes que vimos que sucedieron en el obelisco el día domingo. Estaban citados a una reunión con la policía federal, eso también se lo preguntamos y ellos no asistieron y no es la verdad inocente por parte de la ciudad de Buenos Aires no hacerse cargo de sus responsabilidades y esto sucede cada vez que la policía metropolitana debe actuar en el territorio de la ciudad. Acá cuando hay un lío, lo primero es echarle la culpa a otro. Ahora, yo creo que si crearon una metropolitana, que yo la verdad soy muy crítico, porque la crearon con un criterio más de espionaje, represivo, que para cuidar la seguridad de la gente. Y salta con esto, o sea, la metropolitana cuando pasan estas cosas, nunca aparece, ahora aparece en el Borda, ahí sí es donde... Entonces yo creo que esa policía hay que disolverla y hacerla de nuevo.